. 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 Es el sueño que de verdad la familia ha querido, ¿no? Yo creo que... Without any further ado, I'd like to welcome to Chicago, Jose Abreu. Fue una emoción tan grande que no lo creía. Yo no creía eso que él había firmado con los White Sox. Swing and a long drive. Wow, was that crushing. And there's that power. 420 feet. Oh, he's a beast. Abreu is quickly becoming must-see TV. He's a fun, amazing player to watch. Después de que terminé la clase con el año 2013, me di cuenta que de una forma u otra podía jugar en la grande liga. Once again, the massive power of Jose Abreu shows itself. Cuando da su honrón, yo siento como que he comido. Me siento plástico. That ball hit hard. Way back, he looks up. A grand slam. Are you kidding me? I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Independientemente que ha dejado familia, amigos, hijo, pero nada, de esta gente, desde aquí le puedes brindar algo que en Cuba tú no puedes hacer. Brindar. Una emoción muy grande, como si hubiéramos estado ahí hubiera sido el doble. Nosotros siempre hemos estado juntos, siempre. Esta es la única vez que nos hemos separado tanto tiempo. Bueno, los sacrificios son bien difíciles, son bien grandes, pero todo en la vida para tener logros tiene un reto y tiene un sacrificio, yo creo que. Niño, nos sentimos bien y espero que pronto estemos junto a ti. Te quiero mucho. Pronto, pronto estaremos bien. Oh my God, diablo, ¿quién hizo eso?